¡Vamos! 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 Tienes que contarles la verdad, dejes a leer, hasta un día que hoy lo que deja pensar, sobrevivir a batallas que ven en la libertad, mi conciencia necesita un buen día, a respirar, a respirar. Voy a romper con mis manos la pared y cada ladrillo que caerá, será un par de mi piel, me soportaré, de mis espaldas no me lo dan, cumpliré cada promesa, que la vida sube dar, todo eso que me pasa no está mal, simplemente vale un poco de nada más, quiero trocar, de mil gritos hijos, tal es la verdad, dejes a leer, hasta un día que hoy lo que deja pensar, sobrevivir a batallas que ven en la libertad, mi conciencia necesita un buen día, a respirar, a respirar. Mi conciencia necesita un buen día, a respirar, a respirar. Mi conciencia necesita un buen día, a respirar, a respirar. ¡Gracias!